Bien, continuamos acá en De Mañana. Gracias por permanecer con nosotros. En este momento quiero hacer una denuncia. Atención a quienes representan a Edenorte, a San Francisco de Macorís, y a todo el que se siente indignado con esta empresa, que para cobrar es muy efectiva, pero para dar un servicio eficiente no lo es. Sencillamente hace varias semanas, más de un mes, se ha estado solicitando, nada más y nada menos, señores, que el bombillo, la lámpara, el bombillo que se le pone a los postes de luz, voy a mandar la foto a la producción, al chamito, y ahí, se la mandé a este chamo. Se ha estado solicitando, llamando a Santiago, para que pongan esta lámpara, para que pongan el bombillo que lleva la lámpara. Y ustedes saben, los técnicos han ido dos veces. Fueron una primera ocasión, no resolvieron cómo hacer el levantamiento. Luego van y dicen que Edenorte no tiene para comprar las lámparas, para comprar el bombillo que lleva las lámparas, te la mandé a este chamito. O sea, tú te preguntas, ¿cómo es posible que una institución que ofrece un servicio de energía eléctrica, que ofrece servicios técnicos cuando hay daños en las cablerías, cuando hay daños en las bombillas, los postes de luz, y todo lo que tiene que ver con el suministro de electricidad? Tengo la foto, la pueden poner en el chat. Está en el de Israel Puente. La respuesta que le den a un ciudadano, a una comunidad, a un sector, a un barrio, que sencillamente está pidiendo un bombillo, y ellos dicen que no tienen las lámparas, que no tienen el dinero para comprarlas, señores. Y los atracos que se dan, lo oscuro que se pone en la zona cuando no hay iluminación. Esto es en la calle La Palma. Esto es en la calle La Palma. Ahí está. La comunidad está cansada, está agotada de llamar a Santiago, porque es vía Santiago que se solicita poner una bombilla en un poste de luz. Y ellos no tienen la capacidad como empresa de dar este servicio a sus usuarios. Pero, por Dios, así no se hace patria. Así nosotros no podemos tener instituciones incompetentes. Cada vez que oscurece seis y media, que ya está oscureciendo seis y media, siete de la noche, eso parece un laberinto. Parece, cuando usted está, no sé si hay gente que ha ido al más allá, pero esa oscuridad que se pone por esa zona, y el peligro, el peligro que se pone cuando tú estás en las noches caminando por estas calles, por este lugar, por este barrio, por este sector, el sector El Capacito, la calle La Palma, así tenemos otros barrios, otros sectores. Pero la comunidad ha solicitado innumerables veces, señores de Norte, que le pongan una bombilla. Dice una de las damas, de las señoras del lugar, donde está la lámpara, donde está el poste de luz, que solo escuchan los atracos en la noche, porque es totalmente oscuro. Entonces, así nosotros no podemos seguir. Tenemos que pagar. Si usted no paga, si usted le toca el día 30, y el primero a más tardar, usted no fue de Norte a pagar su factura, usted sabe lo que pasa. Los 300, 400 pesos demora, y cortado a las 8 de la mañana. No solo es una... Hago esta denuncia, porque hay una situación en la comunidad. Pero no solo es esto lo que tenemos nosotros como descontento con esta institución. Vaya usted y haga un reclamo de Norte de que el suministro le aumentó, que el pago de la luz le aumentó. No tenemos una gente que defienda a los dominicanos, a los ciudadanos, a los franco-macorís. Hay que ver lo que pasó en estos tiempos de pandemia. El aumento de hasta dos veces por encima del precio habitual de las facturas. Gente que no estaba en el país, que le llegaban las facturas de manera altísima, no solo en la provincia, en San Francisco de Macorís. En el país completo. ¿Y dónde quedó eso? Eso quedó así. Porque con el de Norte nadie puede. Nadie puede con esta institución. Usted, el reclamo que usted va y solicita ya, eso no es válido. Usted solicita un servicio de soporte técnico, como este es el caso, y usted se le gastan los minutos, pierde horas llamando, dando seguimiento. Entonces, cuando vienen, te dicen que no tienen la posibilidad de poner una bombilla en una lámpara, pero por Dios, en un poste de luz. Así, ¿no? Así no podemos nosotros trabajar. Porque somos buenos para pagar el servicio, pero entonces para darnos el soporte que tienen que dar como empresa, no lo hacen. ¿A quién le hacemos el reclamo? Y no solo en esta comunidad de la calle La Palma, del sector El Capacito. Vaya usted en los otros sectores y solicite algo ahí de Norte. Los viajes que hay que dar no son uno ni dos. Entonces, así no podemos seguir. Quiero poner un breve video de esta situación del comedor económico de acá de San Francisco de Macorís, que nos apena mucho ver personas envejecientes, de la tercera edad. Podemos ponerlo en amplio, muchachos, para que se capte mejor la imagen. Bien, personas de la tercera edad, envejecientes, gente muy desposeída y con un nivel económico de escasez, que lógicamente por eso vemos ahí que van a buscar sus comidas. En el video no se aprecia tanto, pero la acumulación de personas que se da en las afueras del comedor económico al mediodía para solicitar ese servicio de comida, de almuerzo, que se le ofrece casi de manera gratuita a los ciudadanos de escasos recursos, lo veo un tanto incorrecto en el sentido de que deben de hacer de que esos ciudadanos, personas que son muy vulnerables, personas que son muy vulnerables, estén ahí aglomeradas, agrupadas, sin el distanciamiento. Vía como a un policía o dos tratando de distanciarlos, de que guarden el distanciamiento, pero también veía que no era posible. Mantengo el comentario y recibo la llamadita. Buenos días. Sí, buenos días, Carolina. Buen día, mi dama. Sí, a propósito de la bombilla, yo tengo como 15 días que reporté aquí en Los Rieles, en Los Maestros, en la calle 11, una bombilla que hay ahí atrás que hay que hacer de todo, porque eso está totalmente a ocuro. Esa fue una bombilla que nosotros la solicitamos al ayuntamiento cuando Alex entró ahí, y ahora está pagada, pero tiene más de 15 días. Yo llamo casi todos los días y me dicen que es de Santiago, que el camión, que sé yo qué. O sea, ellos ponen todos los pretentos del mundo, pero para pagar, si tú no pagas, te cobran 350 pesos de interés. Así mismo es, mi doña. Es en Santiago que se solicita, pero ya ustedes saben. Usted sabe las llamadas que hay que dar a Santiago. Luego usted sabe lo que implica que ellos lleguen a hacer el levantamiento y que luego les digan que no tienen bombilla o que no tienen el dinero para comprar una bombilla. Pero esto llora ante la presencia de Dios. Así no se puede trabajar. Pero para pagar hay que ser muy efectivo. Entonces, haciendo el comentario del comedor económico acá en San Francisco de Macorís y la manera agrupada en que están los ciudadanos que van a buscar el alimento, que van a buscar su comida al mediodía, hay que buscar la forma de dignificar un poco, si se quiere, la palabra. Y en estos momentos en donde se supone, realmente lo hago entre comillas, porque vemos lo que está pasando, no en el comedor económico, en el país completo, con el tema del distanciamiento, ya esto de alguna forma se ha perdido casi en la totalidad. A propósito de que saliera la información de que solo un 30% de los ciudadanos están cumpliendo con el protocolo del distanciamiento, el uso de las mascarillas. Creo que no se está dando ni en un 30%, me lo encuentro mucho. Señores, pero hay que ver. Miren esto. Usted está en un lugar, usted está en una oficina, y cuando la gente llega con su mascarilla, lo que hace es que se la quita y se la pone ahí abajo. O sea, he visto lugares donde la gente ha tenido que poner letrero. Cuando entra a la oficina no se quite la mascarilla, porque no es aquí, en el mentón, no es aquí en la barbilla, no es en la barbilla que se usa, es en la boca. Entonces se la quitan para hablar, para que usted gana con una mascarilla y cuando va a hablar se la quita. Porque cuando usted habla que pueden salir las salivas o lo que sea que contagie el COVID. Entonces, ante todo esto, hacer el llamado al administrador o a la administradora del comedor económico, a quienes están en esta institución suplidora de alimentos, que ya sea que señalicen las aceras, de que tengan una persona fija ahí, para que estos adultos de edad avanzada, que son en su mayoría, no estén agrupados de esa manera. Porque entonces le damos el alimento, que es muy bien valorado, porque el que va ahí, señores, es porque no tiene la posibilidad de hacerlo en su casa o de ir a un comedor o a un restaurante a comprarlo. Eso estamos claros. Y es una labor que ofrece un servicio a gente que lo necesita, algo básico, la alimentación, la comida. Pero entonces te doy la comida, pero te agrupo de una manera que puede salir contagiado o básicamente muerto de ahí y la propagación que se da en ese sentido, en lugares como estos. Hago la referencia por el nivel de vulnerabilidad que tienen estos ciudadanos, gente de edad avanzada, gente con condiciones hasta de salud, porque una gente mal alimentada que tiene que ir a un lugar a buscar su comidita es porque no tiene una alimentación adecuada en el día a día, que tiene el Estado que suplirle. Entonces estamos hablando de un sector muy, muy vulnerable, que no solo es una carga para el Estado cuando se pueda infectar del COVID, del coronavirus en lugares como esto, sencillamente pudiendo nosotros mantener, mantener el distanciamiento, el orden y hacer que estos ciudadanos, pues, no se infecten. Dicho esto, señores, lo que está pasando y lo quiero desligar, el comentario que hacía, quiero desligar un poco el comentario que hacía de los comedores económicos y el agrupamiento que se da ahí, porque estas personas están buscando alimento y no tienen la conciencia, a veces no saben ni el nivel de mal, de daño que le puede causar esta enfermedad. Pongo este comentario en un lado de lo que pasa en San Francisco de Macorís y el comedor económico. Pero lo que estamos viendo en el país, tú te preguntas y dices, o sea, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué hacemos con el tema del supuesto protocolo que se está llevando o que se ha buscado implementar a propósito de reuniones, de una reunión que se tuvo hace unos días con entidades como el Ministerio de Interior y Policía, Salud Pública y otras instituciones, o no recuerdo para intensificar, intensificar todo lo que tiene que ver con esos esfuerzos que se han venido buscando realizar, buscando realizar para detener y que no continúe propagándose el COVID en nuestro país. Tú tienes estos organismos trabajando en una dirección para disminuir los contagios y las muertes que ciertamente han disminuido. Pero entonces vemos el desacato, señor, porque es un desacato, yo no creo que hay otra palabra que quepa, el desacato, el descontrol. Siquiera la policía casi, pues hay que ver lo que pasó en San Francisco de Macorís, en la Avenida Libertad con Ingeniero. Pero eso pasó ahí porque llegó la policía, se hizo un alboroto y la situación que se escenificó. Pero no es solo frente al bravo. Aquí hay puntos de San Francisco de Macorís que podríamos citar claramente y que todo el día aquí sabe lo que está pasando los fines de semana. Entonces, en estos momentos cierro diciendo, o sea, ¿cuál es la situación de la República Dominicana en torno a medidas, protocolos con el tema del COVID? Yo creo que hay que abrir todo y dejar esto.